Hola a todos mis queridos StreetTubers, yo soy Kati y esto es Manualidades Street, donde seguimos transformando y creando, hoy en Manualidades Street vamos a aprender a hacer esta preciosa muñeca que esta hecha a partir de un tutorial pasado que hemos hecho verdad, pues esta la hemos hecho, la hemos vestido y queda esta espectacular muñeca, así es que yo te invito a que te quedes a ver el paso a paso por completo porque se hace muy, muy, muy fácil, la puedes personalizar, puedes hacer un regalo, puedes venderla o la puedes utilizar para ti y para tu casa, puedes hacerla más grande, más pequeña y la verdad es que como te dije se hace súper, súper, súper fácil. Bueno y quiero pedirte que te suscribas si no lo has hecho, que comenten en la parte de abajo a ver que te parece esta muñeca, que sugerencia tu me das, cual muñeca como podemos hacer a partir de esta, también quiero pedirte que me sigas en las redes sociales, que me regales tu like si el video te gusta y también que por favor comparta el video. Bueno ahora yo te voy a dejar con los materiales y el paso a paso. Yo tengo aquí pintura marrón, engrudo casero y aquí tengo otro poco de engrudo casero que he mezclado con pegamento y lo que yo voy a hacer es mezclar estos componentes, este engrudo está un poco así duro porque lo hice muy fuerte y se me quedó así. Entonces tengo este trozo de tela que es un, pues eso era de un pijama, como está muy feo, pues lo voy a coger para esto. Voy a empapar bien empapado esto con esta pintura y este engrudo casero. Si quieren también puede ser pintura y pegamento solo. Vamos a empapar esto muy bien. Tengo aquí escayola, ¿vale? La escayola es algo parecido al yeso, ¿vale? Pueden utilizar escayola o yeso. Entonces lo que yo voy a hacer es ponerle un poco de agua a la escayola. Yo no la voy a dejar muy aguada para que esto coja consistencia rápido, pero tampoco muy seca. Y en este envase voy a vaciar esta mezcla. Y aquí yo tengo la muñequita que hicimos anteriormente en tutoriales pasados que lo que voy a hacer es introducirla en la base para dejarla ahí. Entonces, ahora que está esto un poco casi seco, la introduzco. Y voy a dejarla un rato hasta que esto se ponga duro. O sea, bueno, ella se va a quedar ahí, pero la voy a sostener un rato. Yo había empezado a vestirla, pero me di cuenta que tenía que haberle hecho la base primero. Cuando ya está así bien sujeta, lo que yo voy a hacer es dejar que seque esto lo más que pueda, hasta que pueda quitar el envase. Ahora que esto está consistente, lo que yo voy a hacer es cortar este envase porque lo voy a retirar. La base se rompió porque yo lo retiré antes de tiempo, entonces lo que voy a hacer es cortar todo esto para dejarla de este tamaño y como esto prácticamente no se va a ver. Y bueno, entonces lo que voy a hacer ya es vestir la muñeca. Entonces cojo mi pieza de tela que había mezclado el engrudo casero con pintura y la voy a colocar. Ustedes pueden vestir su muñeca a su gusto, como ustedes quieran, como ustedes más les guste. Entonces le he puesto por aquí el vestido y por aquí por detrás lo que yo voy a hacer es doblarlo de esta manera y se lo voy a poner por aquí porque yo quiero que se marque la cintura de la muñeca. Y esta parte de aquí se la voy a dejar para que se pegue a la tela y le voy a poner un alfiler, pero no se lo voy a poner muy profundo para que luego me permita sacarlo. De aquí para allá pues ya ustedes pueden colocar su tela como ustedes quieran, a su gusto, darle el volumen, el borde que ustedes quieran. Y después que tu muñeca está así lo que vas a hacer es poner encima de algo plástico para que seque todo esto y para que no se pegue y además no manche la superficie donde lo pongas. Bien, ahora yo le voy a poner cabello. Yo tengo este cabello que es un cabello postizo de hacerse trenzas y es un cabello desechable y bueno me lo dio una chica que lo tenía puesto y lo voy a utilizar para reciclarlo y ponérselo a esta muñeca. Le voy a poner silicona caliente en el centro y voy a ponerlo, ustedes miden el largo que ustedes le quieren poner a su cabello y le voy a poner, o sea que ustedes le quieren poner a su muñeca de cabello. Lo pongo de esta manera, le coloco más. Voy a seguir colocando poniéndole cabello, así como se lo ponen a la muñeca que solamente le ponen a una parte, o sea que se lo ponen en toda una línea solo, pues así voy a ir poniendo cabello. Ahora lo que he hecho es darle otra capa de pintura marrón, pero solo de la pintura, a la muñeca por completo para que esto, para que la pintura quede bien y que ahora se note más el tono de la pintura. La he hecho con pintura sola y también en las partes en donde estaba hueca le he puesto un poquito de pegamento, la que se mueve así, que está así, que se mueve. Hoy le he puesto pegamento para que se quede fija esa tela. Yo quiero mostrarles que la muñeca, bueno yo la he pensado dejar con este pelo así, un pelo natural, hacerle un peinado, pintarle su piel y todo eso, incluso moldearle las manos, los dedos, pero se me ha pegado de aquí y también aparte de eso el rostro se ha dañado un poco porque es porcelana fría y como la seque al fuego se ha dañado un poco, se ha puesto un poco feita la cara. Entonces por eso yo lo que voy a hacer es pintarla entera dándole pinceles secos. Entonces lo que yo voy a hacer es que para combinar el color del pelo con el vestido lo voy a teñir de marrón, pero antes de teñirlo le voy a hacer una coleta. Y para hacerle esta coleta que no se le note la parte en donde no le he puesto cabello, voy a coger cabello de un lado y también cabello del otro lado. Y voy a poner del lado derecho, voy a poner el pelo hacia el izquierdo y poniéndolo por la parte baja de la cabeza y también del izquierdo hacia el derecho, también poniéndolo por la parte baja, de esta manera. Y así ya no se nota la parte donde no tiene cabello. Simplemente ahora atamos este pelo. Entonces cuando ya la muñeca tiene su coleta, yo lo que voy a hacer es que con el engrudo casero y con la misma pintura le voy a dar una capa para que el pelo se tiñe. Aunque este pelo no coge bien así el color, yo le voy a poner primero el engrudo casero para que el pelo se quede quieto como si la muñeca fuera de yeso. Entonces luego le voy a dar otra capa de la pintura marrón que he utilizado para pintarla. Teniendo ya esta muñeca que casi se ha secado, yo las manos le corté un poco porque yo quiero hacerle las manos porque es que se va a ver fea. Entonces yo tengo aquí un poquito de arcilla que bueno para modelar viene muy bien y lo que yo voy a hacer es tratar de formar las manos de esta muñeca con arcilla. Primero voy a ponerle, o sea le puse un poco de pegamento y ahora estoy tratando de, o sea le estoy poniendo la arcilla para luego modelarla un poco. Aunque yo no soy muy experta en esto pero bueno es que no se ve bien una muñeca pues con una mano así sin dedos. Esto fue lo que pude hacer por las manos de la muñeca, yo no soy muy experta. Lo que yo voy a hacer ahora es pintar de marrón todo esto para ya luego darle los pinceles secos a la muñeca. Bien y como les dije a la muñeca yo lo que le voy a dar son pinceles secos. Entonces yo estoy dándole pinceles secos de este tono que es un tono rojo navidad y yo de este tono le voy a dar pinceles secos a toda la muñeca, al vestido, a los cabellos, a toda. Ahora es el momento de darle pinceles secos de cobriso una vez que ya le hemos dado todos los pinceles secos de rojo metálico y se irá aclarando nuestra muñeca. Y así queda nuestra muñeca una vez que la hemos pintado. Este es el efecto. Como ustedes pueden ver ustedes pueden pintarla como ustedes quieran. También le voy a dar unos pinceles secos de dorado. Bien mis queridos strict tours ya hemos llegado a la parte final del video de hoy. Que la verdad es que como has visto se hace súper 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 fácil. Y como has visto también como siempre reciclando y es muy 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 económica de hacer. Así es que yo te invito a que hagas esta manualidad y que me compartas la foto si la haces. También quiero agradecer a todos ustedes que siempre están ahí. Un abrazo así grandote grandote que lo de Sinaira. También un beso así enorme enorme grande. Y ya les dejo. Ya nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.